Como tú no hay na' que es lo que tú me das, tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', que es lo que tú me das, tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar, no te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella, no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa Dale, ven conmigo esta noche, tú serás mi presa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero bailar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada, que es lo que tú me das Tú me haces volar, contigo quiero estar